Milenio Televisión presenta Muy buenas noches, bienvenidos aquí a Milenio Mercados en Perspectiva, como todos los domingos con Juan Mussi. Juan, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Manuel? Muy buenas noches. Y su servidor, Manuel Somoza, para platicar de temas económicos financieros en México y en el mundo. Y nos gustaría empezar platicando un poco de México. Yo diría que, en términos generales, la economía mexicana se está desarrollando un poco mejor a lo que se esperaba. De hecho, ya tuvimos un primer trimestre con un crecimiento del PIB del 2.4 por ciento. Yo creo que es un signo interesante. También salió la inversión bruta fija, muy por encima de lo estimado. El consumo está creciendo francamente bien. Y tuvimos en la semana un dato que me parece que es muy importante resaltar. Y fue la inflación del mes de abril. Fue una inflación negativa de menos 0.34. Pero aquí lo interesante es que eso trajo como consecuencia que la inflación últimos 12 meses, que estaba en 5.04 al final de marzo, bajara al 4.55 a finales del mes de abril. O sea, que ya le falta nada más 0.55 para llegar un poco a la expectativa anual que era del 4%. O sea, vamos, va en muy buen sentido. Yo creo que fue muy buen dato el de la inflación. Y esto es a pesar de que el tipo de cambio estuvo presionada las últimas dos semanas. Claro, el impacto del tipo de cambio en los precios, pues tiene un efecto retardado y y si se sostiene en los niveles actuales, seguramente puede empezar a presionar la inflación hacia adelante. Pero no podemos dejar de resaltar que este fue un dato muy bueno. Sí. Además, yo añadiría, Juan, que el día diecisiete de este mes es la reunión de política monetaria de Banco de México, donde tiene que decidir si sube o no sube la tasa de interés. Independientemente de que el tipo de cambio es algo que va a tomar en cuenta Banxico para su decisión y no le ayuda, el hecho de que la inflación haya salido también, pues sí le da margen para que no necesariamente tenga que subir la tasa en este mes de de mayo. A lo mejor si la reserva federal sube en junio, Banco de México va a estar obligado a a subir en junio, pero por lo pronto pues estamos comprando un tiempo muy valioso que son estos treinta y tantos días hasta las próximas juntas de de la reserva federal. Sí, yo coincido contigo, yo creo que el el hecho de tener a la inflación en cuatro cincuenta y cinco y pegada ya al objetivo le da suficientes armas para no subir ahorita, ¿no? Como dices tú, independientemente del desorden del tipo de cambio que seguramente se va a manifestar en mayo, no dio tiempo de ver esa esa contaminación en abril. Sí, ¿no? O en junio, porque luego hemos visto que se tarda, ¿no? Sí, 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 el pass-through famoso, ¿no? Que le llaman este impacto del del dólar sobre materias primas y bueno, precios finales. A mí me da la impresión que que Banxico quiere conservar ese colchón que que hizo Agustín Carstens, ¿no? Porque hace dos años la diferencia entre las tasas de interés norteamericanas y la mexicana era apenas de dos puntos. Hoy es de cinco punto setenta y cinco, ¿no? En México estamos en el siete y medio, ellos están en el uno setenta y cinco, la diferencia son cinco punto setenta y cinco, es un colchón muy amplio, muy cómodo, y yo creo que Banco de México lo quiere conservar. Entonces, hoy como nadie espera que, bueno, ya ya pasó la reunión de la Reserva Federal y no subieron la tasa, pues México no no creo que esté muy obligado. Pero lo que sí creo y no sé qué opinas es que en junio sí va a subir la Reserva Federal y en junio vamos a estar ya a menos de un mes de las elecciones y quizás ahí sí vamos a ver un mercado cambiar un bastante más desordenado, la FED subiendo tasas, entonces pues mejor te guardas tus municiones para junio. Sí, yo creo que en junio, como se ven las cosas, yo creo que sí puede subir la tasa, pero no no en el mes de mayo. Así es. En Estados Unidos también los datos de la economía francamente muy bien, salió el dato de la inflación del mes de abril, cero punto dos por ciento, esto equivale a una inflación anual del dos punto cinco, pero es muy curioso, estuve hablando con economistas y analistas norteamericanos y lo que ellos esperan es que disminuya un poco el impacto inflacionario en el segundo semestre y por eso están estimando que la inflación enero, diciembre, a pesar de que hoy estaría en el anual en dos punto cinco, bajaría al dos punto dos por ciento, que está bien, era la meta que tenía la Reserva Federal y este y eso pues es bueno para todos. Además, el que haya salido el cero punto dos fue un poquito abajo de la expectativa, era cero punto tres, ayudó a que bajara el rendimiento de los bonos de diez años de tres a dos punto noventa y siete, noventa y seis, eso es bueno para para el peso, este no es bueno para el dólar, el dólar que se había venido revaluando en forma muy importante, a partir del jueves que salió esta noticia, bueno, pues perdió un poco de terreno contra el peso, contra el euro, contra el yen, contra todo el resto de monedas. Qué bueno que toques ese tema, ¿no? Porque dijiste ese fortalecimiento del dólar, nos han preguntado mucho, nos han estado por diferentes medios diciendo, ya se empieza a ver el efecto de las elecciones en el peso, o sea, la gente mucha tiene esta percepción. Yo creo que no. No, y que eso no necesariamente sé si sea bueno, ¿no? Porque si estamos a 19.30 o llegamos a niveles de 19.30, 19.40, 19.50 sin efecto de elecciones, no sé si sea bueno. Yo creo que si ganara la izquierda, el morena, el efecto de eso no está en el precio del tipo de cambio al día de hoy. No, todavía no. Entonces, lo que sí vimos es que el dólar contra el euro, contra el peso chileno, colombiano, evidentemente dólar canadiense, peso mexicano, se revaluó y luego vimos cómo el jueves empezó a perder valor. O sea, el cambio de miércoles a jueves fue de 30 centavos de apreciación del peso, ¿no? Sí, muy importante. Entonces, digo, qué bueno que comentas esto porque sí al final fue un fortalecimiento del dólar primero porque el bono de 10 años en Estados Unidos llegó al 3% y por esto que acabas de comentar de la inflación y este regreso de la tasa de interés en Estados Unidos nos dio oxígeno a las demás monedas frente al dólar. Además del fortalecimiento del dólar, que es evidentemente real, como bien lo explicas, yo creo que también hubo otro factor que no le ayudó al peso y es esta desilusión, el hay ya merito con la renegociación del NAFTA o del Telecán en castellano, ¿no? Pues ya merito, ya merito, pero no llegamos a nada, ¿no? Yo creo que hay una especie de desilusión. Yo tengo la impresión de que si algo no sucede rápido, pues no va a haber nada, ¿no? Lo cual no es necesariamente malo porque si el tratado sigue como está hoy, se beneficia a México, ¿no? Tampoco creo que haya una amenaza de que los norteamericanos se levanten de la mesa y se vayan, ¿no? Pero bueno, pues vamos a esperar, pero ese optimismo que había hace un par de semanas, tres o cuatro, es más, vimos al peso llegar a 17.90 hace 15 días, ¿no? Hace 15 días estaba descontado que se firmaba el Datum Libre de Comercio. Entonces, pues no pasó y ahí estamos, ¿no? Pero yo sí creo que hay un, digo, hay un hermetismo total en los detalles, pero pareciera que los temas álgidos, las partes de origen, los temas que verdaderamente son de, de, muy delicados. Siguen ahí desde el día uno. Están atorados, están entrampados. Desde el día uno dijeron vamos a resolver todo lo fácil, ya lo resolvieron, pero los temas difíciles están en la papeleta desde el día uno y no, no, no hemos avanzado. Y evidentemente estamos cediendo este tema de las partes de origen, por ejemplo, que era 60% de partes norteamericanas. Entiendo que México está cediendo en esta postura. Sí, pero no quiso en la última, ¿no? Ya van en el 70%. No, México la rechazó. Y bueno, pues sí, este, yo, yo aquí no sé qué opines, pero al final de cuentas lo importante es que este equipo que empezó las negociaciones, ojalá las logre terminar. Sería súper benéfico para nosotros, para el peso, para el país, tener esto amarrado antes de las elecciones, ¿no? Pues sí, ojalá. Si no se logra. Ojalá y suceda, sí. Sí. Porque si no, después se va a complicar, primero por el lado mexicano, porque quién sabe qué pase, y en segundo lugar, también porque ellos entran a las famosas intermedias y también no sabemos cuál sea el resultado de ello. Pero bueno, siguiendo con el mundo, en Europa hubo reunión del Banco Central de Inglaterra, del Banco de Inglaterra mantuvo las tasas de interés sin cambio. Europa sí creció ligeramente menos en el primer trimestre de lo que se esperaba, sin embargo, todo el mundo está esperando un crecimiento del 1.7, 1.8, que es bastante, bastante bueno, ¿no? La economía europea también se está desarrollando. Y además, como paréntesis, 0.5 la tasa de referencia en Inglaterra, ¿no? O sea, es increíble. Sí, sin nada. Hubo reunión, no hubo cambios, pero la tasa está pegada a cero, ¿no? Bueno, y la tasa del Banco Central Europeo es cero, ¿no? Así es, así es. Entonces, pues ellos piensan que se va a quitar esta política tan favorable para fin de año, pero si la economía no crece más, pues a lo mejor se siguen todavía con sus estímulos, estímulos monetarios. Y en la parte de Asia yo creo que está creciendo bastante bien, sobre todo el principal país de Asia, que es China, Japón está haciendo lo que podía hacer con crecimiento del 1.7, 1.8%, y ese es el mundo en lo general. El tema nuevo es lo geopolítico, ¿no? El tema de Irán, que es un tema que no teníamos la semana pasada. Pues no, desafortunadamente se vuelve a equivocar, ¿no? Y toma una decisión trascendente que pone en peligro la paz del mundo, ¿no? Sí, sin duda. Pero pues es un señor totalmente irracional e irresponsable y, bueno, pues le vale todo, ¿no? Mira, el simple hecho de haberle puesto de nuevo el embargo a Irán, en términos económicos, olvídate ya de la parte geopolítica y de los temas de armamento, le implicó una... es decir, ya le habían hecho pedidos a Boeing, compañía norteamericana, fabricante de aviones, por más de 20 mil millones de dólares en Irán, cancelados, ¿no? O sea, también tiene una implicación económica. No, bueno, por supuesto, o sea, pero además pone en riesgo la paz mundial de todos, ¿no? Totalmente, totalmente. Y rompe un acuerdo con los socios que se han apoyado durante toda la Guerra Fría y lo que hemos vivido después de ella, que son Francia, que es Gran Bretaña, que es Italia, que es España, Alemania, por supuesto. Y todos ellos lo estuvieron de acuerdo, ¿no? Todos ellos lo reprobaron. Bueno, por supuesto que todo el mundo lo rechazó. En México, para terminar, yo comentaría que no entiendo este protagonismo del observador peleándose con la iniciativa privada. A mí me enseñaron desde chiquito que con lo de comer no se juega. Así es. Y entonces, ¿por qué tiene que agredir a las gentes que crean empleos? Por supuesto que hay malos empresarios, igual que hay malos políticos, igual que hay malos curas, igual que hay malos en cualquier lugar. Pero lo que no se vale, porque es un signo de ignorancia, es generalizar y decir todos son malos. Entonces, caramba, digo, no entiendo si lo hace por fines políticos, si lo hace por convencimiento, si lo hace por... Mira, ojalá, ojalá hiciera un discurso de político en campaña, porque si lo dice en serio es todavía más preocupante. Pues sí, muchas de las cosas que dicen... Pero este pleito con el sector productivo, con el que jala la carreta, con el que invierte, con el que paga impuestos, con el que genera empleos... No se va a dar, no se va a dar, porque además hay muchos extraordinarios empresarios. Sin duda. Bueno, pues eso es lo que queríamos comentar con ustedes hoy domingo en la noche. Muchas gracias, gracias Juan. Pero sobre todo gracias a todos ustedes por estar con nosotros en Milenio Mercados en Perspectiva.